Amén, amados hermanos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han amanecido? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana en nuestro devocional. ¿Qué nos dice? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, te queremos pedir, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Por favor, ayúdanos, por favor, ministranos con tu palabra. Por favor, sé tú, amado Dios, consolándonos, fortaleciéndonos, animándonos a seguir adelante. Porque solamente tú, amado Dios, conoces por la situación que nosotros pasamos. Muchas personas pueden ver nuestra vida y pueden decir que es muy sencilla, Señor. Pero tú sabes, Señor, todas las luchas que nosotros tenemos. Tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces nuestros sueños y metas. Y sabes, Señor, por todo lo que nosotros pasamos. Te pido, Señor, que por favor fortalezcas a cada uno de mis hermanos. Fortalece su fe. Dale sabiduría a cada uno de ellos. Dios, aliméntalos más, cada vez más de tu palabra y de tu presencia, Señor. Para que cada uno de ellos puedan hallar y alcanzar la salvación. Porque tu palabra dice que el que persevera, ese será salvo. Y nosotros queremos llegar en algún momento para estar en tu reino, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana a cada uno de nosotros? Bien, amados hermanos, la vida de un cristiano, la vida de un seguidor de Cristo, la vida de la persona que ha decidido agradar a Dios antes que al mundo, no es fácil. La verdad que no es fácil. Porque, amados hermanos, el mundo te ofrece muchas cosas. El mundo aún incluso te puede ofrecer mucho más de lo que tú ahora en la actualidad puedas tener. El mundo siempre te va a ofrecer muchas cosas. Y es ahí donde una lucha donde tienes tú con las cosas que el mundo te puede ofrecer. Una lucha tú y todos los deseos o los placeres que tu carne quiere y lo que el mundo te puede ofrecer. Aún incluso las amistades, familia o compañeros de trabajo también te inciten a pecar, te inciten a hacer algo o a ir a un lugar. Por eso nosotros debemos hacer sabios. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que pedir sabiduría. Por eso dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Para qué nos va a servir ser sabios? Porque uno cuando es sabio, cuando uno comprende la palabra de Dios, cuando uno comprende que siempre tiene que mantenerse alerta ante cualquier acechanza del enemigo, ante cualquier tentación que el enemigo pueda ponerte, vas a pecar menos. No te voy a decir no vas a pecar. No, vas a pecar menos. Porque, amados hermanos, tenemos que estar fortalecidos cada día más. Porque al fin y al cabo pecadores somos todos. Pecamos de alguna u otra manera lo hacemos. Pero nosotros tenemos que día a día estar luchando contra eso. No podemos rendirnos o no podemos darnos por vencido tan fácil. O no podemos caer en las tentaciones que el diablo puede ponernos tan fácil. Amados hermanos, esto, seguir a Cristo no es para cualquiera. Realmente no es para cualquiera. Porque miren, unas cosas son las cosas que el mundo o el diablo puede ofrecerte, ¿no? Los deseos de la carne y el mundo. Pero también tienes una lucha interna contigo mismo. Con tus pensamientos que vienen de las cosas que quieres hacer y con la palabra de Dios que viene a tu mente diciéndote que no. Y tienes una lucha de decir, quiero hacerlo, pero a la vez no, no, no debo hacerlo porque está mal. Cuando entras en un estado de tristeza o de cólera es donde más vulnerable nosotros estamos. ¿Saben por qué? Porque entramos en un estado de que no nos interesa nada o no nos importa nada. Incluso nos olvidamos de Dios y decimos, lo siento, no, no puedo ya, Señor. Estoy tan amargo que siento que todo es muy injusto conmigo. Estoy tan triste porque todo me pagan mal. Estoy tan estresado por muchos problemas que tengo. Señora, cualquier lugar donde vaya me aborrecen. Porque siempre estoy hablando de tu palabra o estoy diciendo que no a muchas cosas. Entonces, como ya no me presto para hacer las cosas que ellos hacen, me aborrecen y me dicen que me vayan. O se burlan de mí. O soy el punto de la crítica o de la burla al lugar donde vaya, Señor. Y así consecutivamente. Nos pasa muchas cosas a nosotros como seguidores de Cristo. ¿Verdad? Como seguidores de Cristo nos pasa muchas cosas. Por eso, Dios nos dice. Dios nos alienta. Más el que persevera hasta el final, este será salvo. Habla de perseverancia. No habla de que la vida cristiana iba a ser muy sencillo. Aún incluso Jesús también nos dijo. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. Y también nos dio una clave más. ¿Cómo es que nosotros podemos vencer al mundo? Con nuestra fe. La fe que vence al mundo. También nos dijo algo más. Camina por fe y no por vista. ¿Por qué motivo también nos dijo eso? Porque sabe que si nosotros caminamos viendo las cosas, nuestra vida o todo lo que hay a nuestro alrededor, nos vamos a desanimar, nos vamos a poner triste, nos vamos a preocupar, nos vamos a estresar, nos vamos a tener cólera y entre tantas cosas más. Porque muchas veces la vida que llevamos no es la que quisiéramos. Muchas veces, por más que nos esforzamos, por más que luchamos contra muchas cosas, terminamos pecando y fallando a Dios. A muchas personas consideramos personas de nuestra confianza, personas que van a estar ahí en el momento más crítico de nuestra vida y al final nos terminan decepcionando porque no están ahí. A personas que lo teníamos tal vez en un pedestal, en alguien que decíamos, no, él es de mi confianza, que a pesar de lo malo siempre va a estar ahí, no estuvieron. Y así puede haber muchos ejemplos donde Dios de alguna u otra manera te va a enseñar que el único fiel es él, el único que te va a amar sobre todas las cosas es él, el único realmente que no ve tus defectos ni tus debilidades. Él ve solamente lo bueno en ti y todo lo malo que ve en ti no es algo por la cual Dios se alarme. Dios no ve eso. Dios ve nuestro corazón y lo mucho que nos esforzamos. Al fin y al cabo, amados hermanos, Jesús nos dijo, velá y orá para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Esta carne pecaminosa es muy débil ante las tentaciones que el mundo pueda ofrecer o ante los deseos propios que nosotros tenemos de la carne. Y es por eso que Jesús nos dijo, velen, manténganse alerta, oren constantemente, porque esa es la comunión íntima con Dios. Mantente siempre involucrado con las cosas de mi reino, para que así puedas fortalecer tu espíritu. Y ante cualquier tentación o ante cualquier cosa que te puedas echar, vas a ser mucho más fuerte para decir no. No quiero eso, ya no haré eso, ya no voy a ir por ahí, ya no debo juntarme con esta persona y así te volverás más sabio. Porque la palabra de Dios te da eso, el temer a Dios te da sabiduría. Por eso, amado hermano, no sé cómo ahora mismo te puedas encontrar. No sé cuál sea tu estado de ánimo ahora mismo. Tal vez estás muy triste, tal vez estás pasando un problema, un problema sentimental, un problema emocional. Estás decepcionado, aún incluso contigo mismo, porque fallas, por más que te esfuerzas. No lo sé, amado hermano, cómo te puedas encontrar. Solamente el día de hoy Dios te dice, en esta mañana, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No temas, Él te va a ayudar. Él está contigo. Su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Aunque nosotros no vayamos a esconder a un lugar donde nadie nos encuentre, ahí está Dios. Su palabra dice que Dios nos consuela en medio de nuestras tribulaciones. ¿Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente? Claro que sí. Su palabra dice que Él conoce nuestras necesidades, aún incluso antes que le pidiéramos. Si ahora mismo te sientes mal y si por tu mente sale, voy a orar luego, porque estoy mal. Dios ya sabe todo lo que le vas a decir. Él ya lo sabe. Pero en este caso, amados hermanos, sigamos esforzándonos, sin importar cómo nos encontremos. Tristes, alegres, enfermos, con hambre, con dinero, sin dinero. No sé en qué estado te puedas encontrar. Pero nuestro estado de ánimo no puede depender para alabar o no a Dios. Nuestro estado de ánimo no puede depender si seguir a Cristo o no. No se trata si estás alegre y sigas a Cristo y te alaves y gozas. Y cuando estás triste no lo vas a hacer simplemente porque estás triste. ¿En quién vas a poder hallar mejor consuelo? ¿Acaso no es en la presencia de Dios? ¿En quién vas a poder hallar mejor descanso? ¿Acaso no es en la presencia de Dios? ¿Quién puede poner paz en tu vida? ¿Acaso no es en la presencia de Dios? Lo mejor que nosotros podemos hacer, estando alegres o tristes, estando con dinero o sin dinero, en la salud o en la enfermedad, en cualquier estado de ánimo, siempre busca a Dios. Siempre recorre a Él. Él es nuestro lugar favorito, nuestro lugar seguro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra ayuda. Él nos va a ayudar, nuestro libertador. Amén. Así que, amados hermanos, sigamos perseverando, sin importar lo que se ponga adelante. Nosotros lo teníamos en cuenta desde antes. Seguir a Cristo no es fácil. Es para valientes. Y su palabra dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y yo estoy muy seguro que tú estarás en el reino de Dios. Créelo y sigue perseverando. Amén. Te amo en el amor de Cristo. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Amado Padre, tú conoces, Señor, cómo se encuentra cada uno de mis hermanos. Por favor, Padre, consuela al que está triste, anima al que está desanimado, fortalece al débil, sana las heridas de nuestros corazones. Al que está enfermo, sánalo, para que vea tu gloria, para que vea lo maravilloso que tú eres. Señor, tú eres capaz de todo. Tú eres omnipotente. Tú lo puedes todo. Tú lo conoces todo, Señor. Amado Padre, estamos en tus manos. Sin ti, ¿qué sería de nosotros? Sigue trabajando con la vida de cada uno de nosotros. Sigue disciplinándonos. Sigue moldeándonos. Sigue ayudándonos y llevándonos por el camino que tú quieres que nosotros vayamos. Toda la gloria y honra siempre será para ti, Padre. Siempre. Siempre, Señor, bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda, que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.